Antes de la fotomulta, y ya perdón porque creo que ya está la gente lista para la… pero les voy a dar datos, ¿sí? Cuando estuvo la fotomulta seis meses, los accidentes en los cuatro puntos donde estuvo la fotomulta disminuyeron en un 64% y las lesiones accidentales, de acuerdo con Cruz Roja, 42%, las atenciones prehospitalares. Es importante, no hay… las referencias, Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, no tienen esta magnitud de resultado. Se quita la fotomulta y en los siguientes cuatro meses que seguimos evaluando, se volvieron a incrementar los accidentes, pero no llegaron a los niveles en que estábamos antes de la implementación de la fotomulta. Sí generó efectos positivos en alguna parte de la población. Lo seguimos midiendo y la próxima vez que nos vuelvan a entrevistar, que esperemos sea un plazo por ahí de cuatro meses para que podamos tener una acumulación de datos suficientes, veremos qué tanta gente sigue respetando o generó una conducta responsable en cuanto a la velocidad.